Se enciende el semáforo a verde y comienza la circulación Es el Real Madrid que está recibiendo al Atlético de Madrid Rápidamente mueven la pelota para Carvajal Toda la autopista de la derecha libre Mete el autopase Carvajal, mete velocidad también el cofre Sigue con la posición de la pelota y después ya regula Y toca hacia atrás, le va a poner un hielito Toca hacia atrás, ahora sí, va con el centro La termina sacando el Atlético todavía Cross Cross con la pelota, se abre a la derecha Abre para Carvajal, primera intención, mete el centro Benzema dentro del área, la pelota sigue viva Llega James Gol 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 del Real Madrid Apareció James El colombiano James, James Rodríguez Centro de Carvajal, la pelota sigue viva No era Benzema, la trata de sacar el Atlético pero la deja viva todavía Llega de frente el número 10, el colombiano James Rodríguez, la sensación del mundial Impacta con parte interna La clava Imposible para Moyá que esperaba un fogonazo Simplemente es desviado Entra muy raspado el disparo Y James Rodríguez Al minuto 80 Al minuto 80 pone a soñar a todos los merengues Real Madrid 1 Atlético de Madrid 0 Tiro de esquina Allá va el envío Remate de cabeza, gol 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 del Atlético de Madrid ¿Quién más? Raúl, Raúl, Raúl García aparece y empata el partido Siete minutos después de haber anotado el Real Mete en el centro Pasa la pelota entre tantos merengues Carvajal Marcelo También Garibbel Que no ve el movimiento de Raúl García Y simplemente le empuja prácticamente de taquito Un lujo se saca Raúl García Imposible para Casillas Si festejen los colchoneros Ahí está Simeón Ahí está el Real Madrid Y el Atlético que brindan un partidazo Y al final Palió el boleto ¡Suscríbete al canal! Gracias.